Casa, es tu diván, Paula Chávez. ¡Bravo! Es una parte mía. ¡Ay! No se le dañaba tanto. Qué lindo. Vení, vengo. Una gran compañera, Paulita. Jocha, ¿cómo andás vos? Bien, mi amor. Bien. Me encanta este éxito del plan perfecto, nena. Ay, estamos. Te juro, yo soy re nostálgica. Yo, todos los procesos, me cuesta un montón cerrarlos, los proyectos, porque me da todo mucha nostalgia. Y ahora estoy pasando un momento en el que estoy re nostálgica. Y terminar es el último fin de semana que nos queda en el Teatro Broadway con... El último, el último, el último. El último, el último, el último. Y me da una cosa, porque fue tan lindo desde que arrancamos, bueno, en diciembre, en Carlos Paz, que allá estaba Romy Gaitani, y cuando arrancamos la gira en Uruguay con Marce Closterweur, la verdad que la pasamos tan bien. Y nunca nos aburrimos, nunca nos... Aburrir, digo, de hacerse pergamismo y que uno entra en la rutina. Nunca entramos en esa rutina. Es un grupo hermoso, te digo. Es espectacular. Y la comedia, te juro, es impresionante. O sea, impresionante. O sea, está totalmente pensada, obviamente, para toda la familia, pero es... No sé, nosotros nos divertimos mucho haciéndola. Se nota eso. Entonces creo que la gente la recibe también muy bien. Y muy bien, Pedro. ¿Ya es su obra número cuánto que escribe? La número 11. Que escribe, no sé, pero la que hace temporada él, la número 11. Y está bueno... Bueno, ya habías trabajado con él, pero... Habíamos trabajado juntos. ¿Qué tiene de distinto esta experiencia? A mí me encuentra distinta a nivel que me siento como más madura. No, es más madura que una fruta madura. Me siento más madura. No, pero como que me estoy dando cuenta que puedo vivir todo como mucho más conscientemente. Entonces, no sé, me pasa que veo esa sala del Teatro Broadway repleta con 1.200 personas. No, no. Y digo, esta gente eligió venir a vernos, pagó su entrada con su grupo familiar con lo que eso cuesta hoy por hoy. Hay mucha gente que viene desde Uruguay. Y veo a las señoras con la ropita que se ponen, con su camisa, con su saco, todas maquilladas, peinadas. Y digo, fue toda una preparación de todo el día para venir a vernos hoy a la noche. Que para ellas es esa salida. Es que esa le tiene también de hermoso el teatro, ¿no? Me emociona tanto. O sea, soy muy agradecida de eso. Y se lo hacemos a ver a la gente que nos viene a ver todas las noches cuando termina la comedia y nos quedamos un rato jugando. O sube gente al escenario. Sí, porque después hay como dos partes. Sería la obra. Después Pedro que hace un programa de televisión. Y después hay un programa como en vivo ahí. Entre Pachu, Rodrigo, bueno, todo. La verdad que la pasamos bien, pero es muy gratificante y muy lindo poder hacer teatro y tener a la gente cerca. Es muy lindo tenerte. Este es el informe de Paula Chávez. Adelante. Hola, buen día. No hacías el cebollita. Porque vivía a siete cuadras. Estaba alquilada ahí todos los días en la tribuna porque me encantaba cebollitas. Me encantaba coqui de cebollitas. Pero el golpe de suerte se me dio en el 2003. Eres en Super M. Qué bella eres. Me recuerda a las olas y el mar. Entró todo derechito en el oído izquierdo. Esta era mi primera conducción. Cada uno me enseñó con todos mis miedos cuando me tocó por primera vez conducir. Pausa cortita, ¿eh? No se vayan. Así no. ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, no! ¡Bravo, Paula! ¡Bravo! 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 Me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron, ¿te quieren de Telefe? Yo dije, guau, ¿cómo está ese canal? Sí. Me dijeron, ¿quieren que hagas un programa de cocina pastelera? Yo dije, ¿qué? ¿Pol? ¿Qué? Intentá que no te quede nada de yema. Está sucio el bowl, Paula. No me da más el brazo. No siento esto. Disfruto mucho de hacer teatro. La verdad que me divierte. Fui descubriendo como mujeres diferentes que habitaban dentro mío. ¡Ay, estúpida! No. ¿Vos? Gato, ¿Esteban Gato Méndez? Sí, hola, ¿qué tal? Gato, Paula, Paula Gatica. Todos vieron desde el minuto cero la conquista en televisión. El señor productor me vio caminar y dijo, Paula, ¿vos sos chueca? A mí se ve que... No, todo de rodillas, todo. Pedime perdón. ¡Pico, pico! O sea, nos estábamos literalmente conociendo en vivo. ¿Escuchó la historia? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¿Eso es un sueño o la estoy viendo? Se le paró el corazón, chicos. Ahora, te tomo a mí, sí. Porque nunca sé que podía hablar de verdad. Yo tengo que seguir con el programa, tengo mi cámara y tengo mi monitor. No hay nada grave, nada grave. ¿No te podés correr de ahí? ¿Te podés correr de ahí o no? Y lo veo a él en papá y digo, ¿qué le iba a decir, no? Tendría millones de hijos. Me encantan los bebés, me encanta, tipo, estar con ellos, disfrutar. El milagro de existir. Me puse a estudiar para Dula, que es una formación muy linda. El primer nacimiento que acompañé fue el día que partió mi abuelo. En el mismo momento que mi abuelo estaba partiendo, yo estaba viendo a una mujer parir. Y fue un flash. La fortuna de encontrar. ¿Tonta una? ¡Ali! Trato de disfrutar el hoy, que es lo único que tenemos. El amor, el amor. ¡Linda! ¡Bravo! ¡Qué lindos que son! Gracias, qué lindos. Amo estos videos, me encantan. Sí. Hay un montón de cosas que pasaron, ¿no? Pasa muy rápido la vida. Ahora me estoy empezando a dar cuenta de lo rápido que pasa, que tengo tres termómetros, tres relojitos. Claro, que te marcan el paso del tiempo, los chicos. Y me desespero por momentos porque no crezcan y que se queden así, poder disfrutarlos al máximo. Y por otro lado, también a veces digo, ay, Dios mío, que crezcan y que duerman porque no doy más. Y la contradicción constante de la maternidad, ¿no? Es un laburo que vos hacés también, permanentemente. Y es un laburo diario el tener coherencia, siento, ¿no? Porque muchas veces te encontrás haciendo cosas que decís, no, yo ya sé que esto no lo tengo que hacer, pero bueno, hago lo que puedo. Y vas como, hay que laburar mucho, creo, cuando uno es madre en la exigencia y en cómo manejamos nosotras la frustración. Porque los niños son niños y son almas libres. O sea, son mis hijos, pero para mí son almas libres que vienen a este mundo a pasar algo. Yo más o menos los voy guiando como puedo. Yo también estoy aprendiendo y muchas veces me encuentro diciéndoles, yo no sé ser mamá. O sea, yo estoy aprendiendo con ustedes. ¿Te sentís como un poquito más relajada ya con el tercer hijo? Y sí, porque me relajó el mismo caos de una familia tan grande con tantos, tres hijos es un montón. Sí, y aparte son edades muy seguidas. Muy seguiditos, chiquitos. Y esto de que también decido, y mi decisión es poder criarlos y estar cuando se levantan en la mañana, poder levantarlos con besos, vestirlos, poder recibirlos, irlos a buscar al colegio. Y poner tanto el cuerpo, la cabeza y el querer estar. Y aparte ahora, bueno, haciendo trabajo, haciendo teatro, digo, acosándonos tarde y tal vez estando mal dormida. A veces es un momento que siento enloquecer, pero la verdad que estoy feliz y muy contenta. ¿Tenés la fantasía de huir en algún momento? ¿De qué? De huir. Sí, mil veces. ¿Qué estoy haciendo acá? Es como, ¿por qué no me...? No sé, capaz que nos íbamos a ir con mis amigas de viaje que todavía no me animo a irme sola. Y digo, ¿por qué no me fui? ¿Qué hago acá? O no sé, nos íbamos a ir con Pedro a Carmelo hoy y no nos animamos. Y nos quedamos, nos íbamos a ir un día o dos. Y no nos animamos. Ahí se enroscan mutuamente, o sea, no hay uno que pase al otro. No, nos damos cuenta que tal vez alguno que está más sensible, porque venimos de tres noches de no dormirlos nosotros, porque estuvimos haciendo teatro. Y ahora irnos dos en el medio y después tres días más, capaz que es mucho. Y somos padres como, estamos maternando y paternando a la par, y estamos representantes los dos. Sí, sí, somos compañeros los dos. También nos agotamos, entonces cuando uno está agotado entra el otro como, anda a relajar que sigo yo, ¿entendés? Capaz con el momento del baño. Y es mucho lo que uno le pone a la crianza, ¿no? Porque nadie te enseña como es criar un ser y hay mucha responsabilidad también. Y las peleas de los hermanos. Estaba ahí como aprendiendo un mundo nuevo ahora que Filipa empezó como a ocupar más espacio en la casa. Sí. Bueno, hay un lindo bardo. ¿Y habría más hijos? No. Porque en el informe decías, no. Sí, millones de hijos. Sí, también ridícula, hice la tapa de una revista, yo ridícula, diciendo quiero tener cinco hijos. Pero ya está. Ni uno había tenido, amor. No, ya está, no, es un montón. No, aparte también, o sea, me encantan los bebitos, todo, porque después crecen y tenés que... Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y o al bebito paquetito que se queda quietito un ratito. Paquetito, un ratito. Pero sos como una usina. En un rato vamos a hacer una conferencia de, digamos, hay como una imagen tuya, desde la verdad, desde lo real, desde lo verdadero, de consulta, ¿no? Me parece de otras mamás, como de referencia, de... Sí, sí, a mí me gusta compartir como la realidad, ¿no? Siento que no me considero como una influencer o de esto de estar compartiendo tips. No, no, pero desde la verdad me imagino que te... Desde la verdad de la experiencia propia, ¿no? Hubo preguntas extrañas que te llegaron a tu Instagram. No, pero cada vez que subo algo de, no sé, por ejemplo, ahora la destete a Filipa, que tenía tres años, y conté todo el proceso y demás, y hay muchas mujeres del otro lado como diciendo gracias por poner en palabras como... Esto del... porque no es todo color de rosas, o sea, uno está agotada, a veces crees... A parte de tres años es un montón, ¿eh? Es huir y abandonar todo e irte, o sea, es un montón, sí. Pero bueno, no, la verdad que estoy feliz. Me ajusta y se ve, Filipa. Ya está, no, la tetita ya está. No, la tetita ya está. Ya está, la tetita ya está, la tetita ya está, la tetita. No, muchos años, pero fue un re duelo para mí. Sí, ¿no? Y aparte sumamos todos los... Diez años amamantando. Es mucho. Podría repartar con un chiste, pero sí. No, 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 está bien, no, queda ahí, queda lindo. Y también se dan espacio para los viajes, si vienen en familia, con Mary a lo mejor, que son muy amigos y su marido. Sí, ahora se fue a Uruguay, no sabes lo que le extraño, te juro que el otro día le decía, o sea, sos parte de mi día a día. Hablamos de Mary del Cerro, que son muy amigas. Se fue a grabar una serie en Uruguay, se fue seis meses, y es parte de mi día a día, era parte de mi día a día, ahora me falta como... Claro, se fue a hacer un proyecto de Uruguay, ¿no? Así que ahora en breve voy a ir a visitarla. Pero bueno, vacaciones con niños también es un tema caótico. Claro. Movilizarnos todos tanto, así que estamos viendo. Y también hubo mucha repercusión con Zaira en su momento. Sí. Yo siento que las amistades en la vida también van cambiando. Y uno cuando se va haciendo cada vez más grande es como que esa... Uno va eligiendo con quién seguir compartiendo y con quién tal vez alejarte un poco porque no estás en el momento de la vida en la que querés compartir tanto. Y bueno, creo que pasó un poco eso. Pero para mí ya está como re naturalizado, como no hay una pelea, no hay nada, sino que hay un distanciamiento porque la vida nos presentó esto. Y bueno, yo hoy elijo esto. Muy bien. Y en relación a esto hay a la amistad. Digo, sos una mina, te veo como muy amiga, que tenés como tu núcleo de amigas. Tengo a mi amiga de toda la vida que es Agostina, que es la madrina de Oli, que es amiga mía desde que nuestros papás iban juntos al club cuando tenían 15 años. Tengo mis amigas de lobos, tengo mis amigas modelos del ambiente. Me encanta hacerme vínculos nuevos. La verdad que ibas forjando como diferentes relaciones con cada uno y cada uno te nutre de algo distinto. De algo particular y distinto. Con algunos compartís sin hijos, con otros compartís la maternidad, con otros compartís el trabajo y son excelentes compañeras y amigas que también te escuchan. Y aparte ese trabajo tiene eso, que a lo mejor intensamente compartís un proyecto. Bueno, pero no sé mi maquilladora y mi peluquera, poneles, ochiseles. Yo las amo, o sea, son de mi grupo de amigas y saben cosas. Te pasa algo, tenés un quilombo con alguien, ¿hay una que llamás? A Mary. A Mary o a Eve. Eve es una mía mía de lobos. Sí, pero tengo muchas amigas y me encanta poder tener una como, una red tan grande de contención. ¿Y cómo es el tono de ese llamado? No lo puedo creer, no sé lo que pasó, me llamaron del colegio, o Pedro no sé qué cosa, o tengo que decidir. No, estoy muy tranquila ahora. Antes era como más emocionalmente intensa, sería la palabra. Ahora me siento como, hace un tiempo, ahora es como que... ¿Podría ser un Mary, estás? ¿Necesito hablar algo? Sí, nos mandamos audios muy largos. Entonces ahora tengo, por ejemplo, dos audios que me mandó uno de cuatro minutos y el otro de tres. ¿Que no los escuchaste? Y se los contesto cuando puedo, no, no. Dale, ponelo, boluda. Se lo manda al aire. No, lo escuché y después en un rato cuando puedo y tengo la disponibilidad lo vuelvo a escuchar y lo contesto. Y vas contestando, a mí me pasa que con los audios largos que voy contestando, voy escribiendo a medida que voy escuchando. No, lo escucho por dos, agarro el... El concepto, digamos. Y ahí te contesto, depende, digo, si es un audio largo de laburo tal vez no lo contesto. No lo contesto. No, me quema un poco la cabeza el teléfono. No, si un audio largo de laburo, no. Y te decís, pero escríbeme puntualmente qué querés, cuánto tiempo y cuánto hay. Con Pedro, ¿cómo es la comunicación? ¿Hay mucho? No. No, no hay WhatsApp. No, sí, 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 pero bueno, él es muy... O capaz que le mandas todo un chocolate y te ponés... Entonces es como que ya entré en la misma de él, entonces digo, bueno, me voy a esplayar tanto, vamos como un cortito y al pie. Tenemos un chat que es quehaceres, que son las cosas de la casa, de los chicos y demás. Ahora él estaba haciendo una audiometría a Balta, entonces las direcciones de la audiometría van por quehaceres. No, no se mezcla, no peleamos en quehaceres. Claro. Quehaceres es para... Ah, es para eso, es como la cosa de la familia, los niños. De hecho, un día entramos a pelear como una discusión, medio de que yo te dije qué, y me dijo, no, acá no, vamos al otro. Y se borró todo ahí. Ahí queda data importante. Data importante, claro, si no es como estás buscando y dices, porque vos tal día, no, se mezclan los conceptos. No, ahí van a cosas importantes de los chicos. Y también eso veo, como la novedad voy a decir, pero como el vínculo fue creciendo también y madurando también. Nos conocemos mucho en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos también es como... Este año fue intenso porque, bueno, él es muy exigente a nivel... Nada, él escribe las obras, está Carlitos Olivieri, pero él también es muy director, está todo el tiempo marcando cosas. Y yo sí me da como caprichosa, no caprichosa, pero no me gusta mucho que me digan lo que toca hacer. Entonces, a veces, no sé, me veo en el gimnasio y el personal me corrige algo y como que me doy cuenta que no me gusta que me corrijan. Entonces, estamos laburando y me dicen, no, esta escena, fíjate, me cae bien, pero como que es... Y ser marido y mujer, o sea, nos conocemos tanto que a veces es como que... Es complejo. ¿Han viajado, han tenido un viaje de casa al teatro, Mala Onda? Nosotros tuvimos una semana y... dos semanas sin hablarnos. Ah, ¿unos dos semanas? Dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y nos besábamos sobre el escenario. Él dormía en otro cuarto. ¿Una quincena? No, sí, más, tres semanas. Ah, ¿qué pasó? ¿Una doble? ¿Puedo decir qué pasó? Casi una BL. No, no, fue una crisis fuerte, pero teníamos que seguir haciendo teatro y nos teníamos que dar un beso porque al final nos damos un beso y era como... Y nada, ¿y cómo es decirle a tu padre que me alcance tal cosa? No, no, delante de los chicos había una conversación. Careteaban. Sí, la careteaban. Pero los chicos se dieron cuenta. No, 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 excelentes actores los dos. ¿Y dormían juntos? No. Ah, no, fue fuerte. Cuidado. ¿Vos te gasté la cama y él se fue a otro lado? Sí. ¿Dónde se fue? A la casa de Pachu. Pachu encima viva la vuelta, podría haber ido. No, se fue arriba o al cuarto de uno de los chicos. Mi papito tiene miedo, por eso viene a dormir con vos. ¿Y nunca preguntaron? No, no. Igual también si preguntan es como podemos pelearnos, como ellos se pelean, nosotros también tenemos a veces... Tratamos de no pelear adelante de ellos. No, no fue la reconciliación. No, hablamos mucho, mucho, mucho. Fue fuerte esta pelea. Pero bueno, también siento que son cosas que pasan. ¿Y cómo se amigaron? ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién habló primero? No, mucha charla, no, mucha charla. O sea, hubo charla, charla, charla. Y muchos días de charla. Y nos vamos cada uno a su lado. Y el teatro también ayudó, porque viste que en el teatro empezás como a aflojar de a poco. No es que es un quiebre, que decís, bueno, listo, hablamos, no sabíamos, ya está. El tener que ir al teatro todos los días, o sea, íbamos a Uruguay de viaje. ¿Vos buscabas excusas para hablar? No, yo estaba malísima. ¿Estabas muy mala? ¿Y el chat quehaceres? ¿Y el chat quehaceres? Me gustó, Paola. Era todo por el chat quehaceres en esa época. ¿Solo ahí? Solo quehaceres. Anda a buscar a los chicos, llévalos para aquel lado. Y de repente él se iba a comer afuera y algo así. No, Pedro no tiene mucha vida. No le gusta. Es muy casero. Tiene a sus amigos de toda la vida en mármol. Y irse hasta mármol es un montón. Es muy hogareño. Es muy frío en mármol. Es muy hogareño. Le encanta estar en casa. Escucha, ¿y vos de repente hacerte la linda? Le decís, sí, yo me voy. Me voy con las chicas. ¿Avisabas? Comí con Mary tres veces por semana, más o menos. Bien. Sí, re. Pero decías que ibas a lo de Mary o te hacías la que ni idea. No, no, voy a lo de Mary. Me voy a comer con Mary. ¿Te mandaste flores? Sí, sí, de la vuelta. Sí, de la vuelta. No, igual tampoco era para darle celos. No, no, no sé. Era un tema de otra cosa. De pareja. Pero bueno, tuvimos así un encontroso, pero ya lo haremos a suerte. Y ya está, se resolvió. ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, seguimos adelante y estábamos haciendo una comedia. Total media. Había que hacer reír. ¿Y el beso? ¿Lo besabas y te sacabas el beso? No, no, beso bien, pero todo actoral. Él tal vez quería ahí como afejar y yo. ¡Ah, le aprovechabas la situación! Yo, profesional. Muy bien. Sin lengua. No, Piquito. Piquito, Piquito, boca cerrada. Muy Lolita Torres. Sí, sí, sí. Pero bien. Muy bien. Y bueno, me imagino que se viene otra obra, porque Pedro siempre... Y se viene otra temporada en Carlos Paz y ahora estamos terminando con este plan perfecto. El Broadway. El Broadway. Que es viernes una función 20-30. Sábado dos funciones, 20 horas y 22 horas. Y el domingo la gran despedida de las 20 horas ahí en el Teatro Broadway. Ah. Que es un teatro divino, la verdad. Hermoso, hermoso. Y es una re sorpresa para nosotros. Y están todos divinos. Nunca habíamos venido a Calle Corrientes. Sí, hace muchos años cuando fue la obra con Liz y que estaba Emilio también. Pero lo que está pasando con esta comedia es una locura. O sea, mil personas por día. Muchos uruguayos también. Sí, viene mucho público de Uruguay. Mucho, mucho. Porque al final de la obra siempre preguntamos de dónde son y la verdad que cuando decimos Uruguay saltan todos que decís, wow, estaban acá entre nosotros, ¿viste? No, la verdad que estamos súper contentos y ya despidiéndonos. El proceso creativo de Pedro tiene que haber condiciones... Uy, mirá esa carita. Tiene que haber condiciones especiales en la casa, en la atmósfera. Él entra como en un estado de... como que se retrae más de lo que es. En el proceso creativo se va al tercer piso y se pega todos papeles, ¿viste? Como las películas cuando... ¡Ah, es como un serial killer! Cuando el investigador está buscando al asesino. Una mente brillante, sí. Se pega millones de papelitos, 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 papelitos y los va moviendo, va haciendo flechas con un personaje y otro. Si entra uno, sale el otro. Primero tiene que bajar la idea principal. Y una vez que baje la idea principal y aparecen los personajes, empieza como todo eso y está medio aislado. Y nadie que le mueva los papelitos del lugar. ¡Ah! Prohibidísimo. Y ahora me parece que se va a tomar así como... Se quiere ir dos días a la playa solo con el perro, porque Moro no conoce el mar. ¡Ah! Moro tiene 13 años, está mejor que todos nosotros juntos. Y lo quiere llevar al mar, así que me parece que se va a ir a ver si baja la inspiración ahí en Cariló. Me gusta. También puede ser una historia con un perro, interesante. ¿Por qué no? Ya tuvimos un monito, claro. ¡Claro! Tuvimos la Mona Luisa en el 2018. ¿Te acuerdas con Agosti? Porque fue el lío, ¿te acordás con...? ¿Con quién, bro? Le mandamos un beso con Antonio. ¿Te acordás que él decía que los sacaban de la obra, que era más importante que la Mona? ¡Ah! Y te acordás que iba a estar Antonio. ¡Ah, Tonito! ¡Claro! Y él decía, a mí me decían que yo entre acá, entre acá, entre acá, que ponga mi personaje. Y la Mona les interesa más que yo. Claro. En esa comedia. Sí. Alf. Sí, claro. Y era... Era la Mona Luisa. Y ahí es verdad que iba a estar Antonio, me acuerdo. Sí, nos reunimos con él, todos. Cuando hay que armar el casting, Pedro te consulta, te dice, che, ¿te parece este para acá? Este está para acá. No decido, pero sí me la tira para ver mi cara, capaz. ¿Y alguna te dio bronca? ¿Dice alguno? Dice, no, no. No. O sí, no, no, no. No, te puedo decir, me cae bien, me cae mal, pero como si fuese una televidente que... Claro. ¿Pero celos alguna vez no? Puede ser. Ay, mi amor, es lo más fácil. No estoy más celosa, ahora antes era más celosa. Ahora no tanto. Y igual trabajó esa chica que te va celos. Sí, sí. Varias veces me ha pasado. Pero lo sé manejar. Lo manejas. Yo me siento en el link de casa y empiezo a hablar, che. ¿Por qué? Después tomamos un cabecita. Ahí te tratás de ser amiga, es como si no podés contra ellos un este o no. No, no, igualmente tampoco es que estoy celosa toda la temporada. O sea, me ocurre algo como a todas que nos agarra algo y después ya está. Ya está, ya pasó. No, no, bien. Aparte, Pedro me imagino que tampoco. No, 100% confianza. Sí, es muy... No, me da... Ambos, no. Como que somos re tranquilos en eso y nos respetamos muchísimo para que esto sea así. Y aparte, tal vez, estamos en una que estamos con los chicos para todos lados. O sea, estamos como mucho en familia y no hay... Yo le pregunté a él la última vez que estuvo y contestó algo, quiero ver si coincidencia. ¿Sigue siendo el vestidor el lugar de encuentro? ¿Qué te dijo él? Que lo contestes vos. No, el vestidor es para un toco y me voy. Sí. No, no, ahora tenemos la cama. Nos está pasando algo que nos habíamos... Habíamos ya sacado todos los chicos del cuarto. Sí. Habían ido cada uno a su cuarto y ahora hubo retroceso en uno. No. Entonces estamos como medio en una que estamos con uno ahí alclado en el medio que es Balthazar. Entonces volvimos a colechar. Antes teníamos la cama para nosotros dos. Sí. Siete y media nos dormíamos. Teníamos de siete y media a diez y media que nos dormíamos tranquilos. Los veíamos ser. Imagínate, tres horas tenés. Sí. Para hacer una torta, mandarlo a enfriar. Y ahora es como que estamos medio en una que... Balthazar dice, acá no se gacha. Acá se gacha. No, ahí. Al vestidor. Al vestidor. Él dijo que sí, al vestidor. Sí, no, pero el vestidor es para el... Es un tachango, es un flirt, así una cosita. Verónica, por favor. Es una cosita. Es una cosita. Es una cosita. Que pienso después Oli viendo esto en algún video. No, Oli es lo más. Bueno, todas tus hijos son lo más. Sí. Me encanta cuando ve el colegio. Oli, vamos a hablar del colegio. Sí. Yo voy a llevar la lanchera a Antonia al mediodía, tipo 12. Para el mismo colegio. Para el mismo colegio. Y Oli siempre se asoma por la reja y dice, ¡Vero! 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 ¡Decíle a mi mamá que me deje subirme a la silla de Córdoba! Porque dice que porque vos te caíste no puedo subir. ¡No! ¡Vencié, mujer! A mí me dan pánico, yo tengo vértigo. Me dan pánico las aerosillas. Pero vos, ¿no? Ni importa. Yo le digo a Pedro, vos con los chicos no vas a subir a ninguna aerosilla. ¡Decíle a mi mamá! Dice que como vos te caíste, que te quebraste toda, no puedo subirme. Igual eso es algo que se armó ella, porque yo no se lo dije nunca. Pero ella debe haber deducido. Claro, eso también. Hizo una deducción. ¡Es viva! Pero se cayó de acá. ¡Chao! Por eso mi mamá tuvo que ir acá a reemplazarla. No, yo le tengo pánico a los aviones y a los ascensores y mis hijos aman los ascensores y los aviones. Así que eso habla de que no le estoy trasladando las fobias. Tengo calor. Después de la charla. No, no le trasladan las fobias. ¿Con quién arreglas la plata a la hora de trabajar? Por ejemplo, en el teatro. La de Pedro la arreglo yo. ¡Ah! ¡Somos andanaras! Y la mía la arregla Poli y Willy. Tengo una mancha acá, pero es de... No se asuste, señora. A mi mamá le pasa lo mismo. Nos tocamos y nos brotamos. Yo también. Cuando me pongo nerviosa, cuando rendía, decía fuego. Sí, no sé si nerviosa, es como que me toca y me broto. Ah, mira, yo de nervios. Besito a mamá. Fue el vestidor, me dicen Fer. ¿Qué? Que el vestidor hizo fuego. No, 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 no. No, no, el tiempo para esto. Entonces vos... Yo le arreglo la plata de Pedro y la mía la arreglan Poli y Willy. Pero le hablas con Pedro. Le decís, che, Pedro, cuánto querés, más o menos. Sabés que él mucho no se mete en eso. Él lo hace porque le encanta. De verdad, le digo. ¿Y vos siempre querés ganar más que él? No. No, no, no. Tengo muy claro mi lugar. No, no competimos en eso. La verdad que... ¿Y hay cuenta en común? ¿Hay cuenta de cada uno? No, cuenta en común. Común. Sí, cuenta en común. ¿Vos lo tenés tu canuto así? No, el canuto ya está unido, así que no. No, no, todo en común. Todo en común, todo en común. La misma cuenta en el banco, la misma, todo, todo, todo. Es un proyecto. Si él quiere comprar algo, ¿consulta? Manejo yo la economía de casa. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ese es común! ¡Ese es un poco! Teníamos dos camionetas. Sí. Vendimos una para comprar otra. Y me dice, ¿por qué vendiste la mía? Porque él tenía una del 2013 que no tenía dirección hidráulica y a él no le importa nada. O sea, nada. Le digo, no, vendí la tuya porque era la más viejita y porque compramos una mejor y estaba indignado que la había vendido la camioneta. Pero si él quiere comprarse algo. La Play. No, él dispone de toda su plata y sabe todo. Pero algún gasto extraordinario de la casa, no sé. No lo va a hacer nunca. No. No, no, re. ¿Pero qué puede llegar a comprar? No, ¿qué sé yo? No sé, por ejemplo, dice, en el Play, en un Playroom quiero poner una pantalla, cualquier cosa. Me lo dice y yo lo ejecuto. Soy tipo la que va, él da la orden y yo tal vez hago todo el proceso de creación del lugar. Si se va solo a la costa ahora, ¿cómo se lo gastó? ¿La tarjeta? ¿La revisás todo el rato? No, no, en eso no, no reviso gastos. Pero si tengo que hacer algo, o sea, nos vamos de vacaciones, soy yo la que arma las vacaciones. Vos armás todo. Sí. Los pasajes, el hotel, si hay un canje, si hay una cosa, si el otro, todo. Todo, todo, todo. Bien. Me ocupo bastante de las cosas. Si hay un error, ¿llegan al hotel? O decir, no, 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 no. Bueno, un día llegamos y era una garloncha. No, pero nos pasó que llegamos a República Dominicana, no teníamos hijos todavía. Sí. Y la chica que nos había armado el canje flasheó que éramos, no sé, Madonna y el novio. Y nos agendó con otro nombre. ¡Apa! En el año 2011, pues, no nos encontraban las reservas, tuvimos dos horas. Pero no te dijo la boluda que... ¿Cómo se llamaba? Llegamos a las dos de la mañana en el hotel y nos buscaban, buscaban y finalmente nos habían agendado, nos habían archivado como señor y señora Vergara. ¡No! ¡No! ¡Qué expectativa tenía! ¡Qué expectativa tenía la chica! Toda la... Escuchá esto porque nos habían puesto como un mayordomo que nos atendía. Ah, muy arriba. Y nos habían dado como una palapa en la playa. Especial. Y venía el mayordomo todo vestido de blanco, pobre, cagado de calor, que nosotros nos daba cosas. ¡Señor Vergara! No le pedíamos nada y le decían a Pedro señor Vergara. Y él por no hacer sentir mal. La próxima obra de teatro es señor Vergara, boluda. Él por no hacer sentir mal al mayordomo respondió señor Vergara a los 10 días. Vergara. Señor Vergara y él decía sí. Dice señor Vergara. Señor Vergara. Y... Bueno, ahí hubo un error y medio que estaba como con mal humor y le dije, pará. Pará. Encima que me encargué de todo. No, no. Pero no, no, estamos bien. Y el señor Vergara y Sonora. Señor Vergara y Sonora. Éramos solos ahí. Ah, claro. Llegamos sin valija. Si me nos habían perdido la valija. Ah, bueno. 10 días. Nos habíamos ido a comprar un traje de baño, ropa interior, una remera y un short y estuvimos tipo los de la Isla Azul. ¿Ve qué lindo? La playa Azul. Sí. La Laguna Azul. La Laguna Azul. La Laguna Azul. Ahí estaban desnudos. Ah, no, era más azul. Azul, lo mismo. Algo azul. Ah, ¿existe lo de la pérdida de valija? Yo pensé que era una mentita. ¿Qué? ¿Nunca más apareció? Sí, te pierdas la valija. Tenía toda mi ropa que me había comprado con todos mis ahorros. La mejor ropita me la había llevado. ¿Y nunca apareció la valija? Nunca apareció la valija. ¿Ese era un cargo? Me pagaron, pero me pagaron nada. A la señora Vergara le pagaron. Una Vergara. Se lo depositaron a Vergara. No, no, la perdí, no la vi nunca más. Dios mío. Somos una usina, una usina del saber de la mano de la señora Paula Chávez. Esta es la Academia para Madres y Padres. Quiero decirles algo. Sí. Antes de arrancar, ¿con qué sería esto? ¿Una conferencia? Sí, sí, sí. Estoy atravesando un momento difícil de la maternidad. Así que sepan disculparlas si las respuestas no son las que ustedes precisan. No importa, está bien. También eso es experiencia. Tengo un poco colapsada. O sea, necesitaría ayuda. Tengo esa experiencia. Tengo esa experiencia. Necesito ayuda. Así que cada uno se va a presentar y va a hacer la pregunta, por favor. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quiero empezar. Bueno, empiezan. Yo soy Costa del Jardín de la República de Venezuela, del barrio Chato Carrera de Córdoba. Quiero saber por qué el niño volvió a la cama si ya lo habíamos externado. Bueno, yo siento sinceramente que el niño, cuando la niña más pequeña se destetó y abandonó mi cuerpo, por decirlo de alguna forma, dijo, ah, acá quedó un hueco libre, acá hay un lugar disponible, ahora puedo yo ser el centro de la situación. Ahí está. Vuelvo de donde nunca me debería haber ido. A la cama de los dueños de ahora. Y ahí nos tiene a todos. Así. Bien. ¿Y con la pequeñita qué haces? La pequeña duerme sola toda la noche en su cama, de hecho, la quiero dormir y me dicen, no mamá, yo solita. No, 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 no. Se va, se agarra el osito, se tapa y se duerme hasta el día siguiente. Ay, qué placer. La gente que dice que se querían solos. Bueno, en este caso no fue así, nos queríamos a todos, pero ella tiene un nivel de independencia y de autonomía. Es que pasa eso, cuando vos les abrís las puertas de tu cuarto y de tu cama, después agarran tanta seguridad y se van. Claro, un día se van. Es la señorita, por favor. Revista Baby Shower. Ay, qué lindo. Qué lindo. Hermosa. Las tareas del cole, ¿quién las realiza? Las tareas del cole, sí. ¿Con ellos? ¿Quién ayuda? Ay, ninguno de los dos. Nada. Yo me di cuenta en la última... ¿Cómo? No se juzga la... No se juzga el... Está muy bien. Voy a abrir mi corazón acá y espero que todos me digan, a mí me pasa lo mismo. Dividir con dos cifras. No, es terrible. Hay que ver tutoriales. O sea, ni con el tutorial. No, pero nosotros no somos... Tienen otra técnica. Esos son sistemas francés, nosotras no tenemos sistemas francés. El sistema que sea, yo no sé cómo explicarlo. Es el patrón. Y siempre fui la verdad que bastante... Brigitte, además, es la mujer de la chum. Pero se ayudan. No podemos sentarnos a hacer la tarea, todavía no tuvimos que cumplir ese rol. Lo hace Pachu, ¿qué lo hace? ¿Cómo? ¿Pachu? Pedro capaz que tiene más paciencia. Noya, Noya me da que lo hace más. Sí, Noya lo podríamos... Noya sería un buen... Sí, tiene cara de inteligente. Ahora los contratos del teatro vamos a empezar a poner así como la letra chica. Claro. Que los agarramos por ahí. Claro, que hayan terminado la primaria los artistas y no los contratan. Yo les quería preguntar de acá de Pachu, que es para todo y para toda. ¿Quién está en el chat de papis? ¿Quién está en el chat de papis y mamis? Yo estoy en el chat de mamis, de Oli, de Balta y en el desfile es compartido. Metimos a los papis también porque es un jardincito más... Más cool. Más abierto. Es más fumado. Y donde los padres participan también. No contestó nunca, pero está. Ah, no. Y si no, yo con las mamis. Sí, que yo siempre digo, ¿por qué no sumamos a los papis también? Pero bueno, sería encargada de recibir la información y trasladarla a que hacer. Está muy bien. Hay que hacer. Acá, Vicky de maternidades. Son divinas, Paula. ¿Maternidad qué? Hoy. Ah, ok. Maternidad. Maternidad menos. Mañana lo sé. Hoy sí. Hoy. Ser padre soy. Ser padre soy. Es un trabajo de día a día. Sí. Yo quiero saber qué te funcionó más con tu experiencia con tres hijos. Se viene la época de los piojitos. ¿Cómo? El peine fino. Pago, que es mamá. Me encanta esa pregunta. O una medicina natural. No le juego a la madre. Nunca les puse medicina natural. Sí le doy mucho al peine fino. Sí, el peine fino es lo mejor. No hay cosa que me dé más placer en la vida que reventar los piojos en la bacha. ¿Pero los guardás en una bolsa? ¿Los piojos? Sí. Hola. Te recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque la técnica es vos le sacás los piojos. Sí. ¿Cómo? No lo tires por la canilla, por el agua. Hay que matarlos. Los tenés que guardar en una bolsa, cerrar la bolsa. Tienes que asfixiarlos. Yo los mato así, los reviento. Con la uña. Con la uña. No, ¿sabés cómo lo hacía yo? Con el peine fino en un vaso de agua, con vinagre, los iba lavando el peine y se lo volvía pasando. A mí lo que me da más placer es hacer. Ahí está. Algunos sí, pero los matandres. ¿Todo? ¿Todo? Sí, pero para tu pregunta, nunca veneno, siempre peine fino, peine fino, peine fino, peine fino, peine fino, peine fino. Sí, para mí tampoco es sacar las sábanas. ¿También? Ay, un montón. No, tampoco están tan minados. Mi mamá dice que de chica yo sí tenía mucho pelo con mucho rulo y me llenaba del producto ese narosol que para ella, por eso yo me hice asmática. Ah. No, no soy asmática igual. Tuve broncoaspasmos y me decía, ¿vos tuviste broncoaspasmos de chica? Porque yo te corría por la casa con esa melena. ¿Cómo vivir Telegram? ¿Cómo vivir Telegram? No, es que quiere un poquito de fray que ida. Sí, que para se llamaba. No, 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 pero el broncoaspasmos, todos dicen las afecciones respiratorias de las infancias tienen que ver con una madre que asfixia. Bueno, entonces. Eso me dijeron. ¡Oh! Eso me dijeron a mí. Para vos, mami, que reclaste la tele para ver el programa. Besito. Pero no, estás describiendo a una señora que te perseguía, pobre. Sí, por favor, papá. Con los piojos, amorosa. De la web padre 2.0. ¿Me gusta? Sí, en el medio. Ah, mire. Es como Laura Uffal. Laura Uffal.com. Me pueden seguir en redes. Me da miedo el señor del fondo que está sin opinar. A nosotros también. A nosotros nos da miedo. ¿Qué me va a preguntar? Bueno, no, yo te pregunto qué haces en la situación que los niños van a la plaza, vuelven todos embarrados. Ay, ay, ay. Y te pasean por todos los sillones blancos. Una pregunta golpista. Bueno, yo tengo en mi casa un sector donde no crece el pasto. Y en ese sector hay una maca arriba. Ay, ay. Entonces los pies negros en mi casa son... Hay días que yo soy virginiana con ascendente en Capricornio. Lo aprendí ahora, entonces me dijeron que soy muy estructura. Claro, estructura. Cada vez estoy peor, casi estoy muy loca con el tema de la limpieza. Le lavo los pies en la bacha, le lavo las manos y los pies. Ah, bien. ¿Y los zapatos? No, no, ellos andan descalzos todo el día. Ah, ok. Ay, qué lindo. Entonces lo siento ahí en la bacha de a uno, le lavo los pies y le lavo las manos y ahí sí se puede. Pero me ha pasado millones de veces que entran todos sucios a querer meterse en la cama y ahí sí, con la cama, tocame lo que quiera, pero no me toque en la cama. ¿Y qué haces? Gritos. Y puede ser un abañarse, como sí, una cosa de una bañada colectiva. Y el grito se me va a veces. A veces tengo un bocerrón muy fuerte. Levanto la mano del señor. El señor se está. Quiero decir algo, me intimido un poco. A ver, ¿qué tiene para preguntar el señor? A ver, Paula Abigail Chávez. Vergara, Vergara. De Vergara. Quiero preguntarle... ¿De dónde es primero? De Braica TV. Ah, Braica TV. ¿De qué medio? De Braica TV. Ah, ok. De Braica Pilar TV. Ok. Quiero preguntarle si es cierto la información que se maneja en tribunales acerca de un episodio. Víctor Hugo. Víctor Hugo, vale. Tuvo un episodio entre... Grotesco. Hoy lo podemos contar aliviado respecto de los niños en una situación callejera. Alguna situación compleja, delicada. ¿Quiere que la guíe? Veo que está perdida. Sí, pero que pasó algo. Sí. No quiere reconocerlo. A ver. ¿Se cayó usted con uno de sus hijos con un periódico? ¡Ay, no! ¡Horrible! ¿Por qué no recordaste eso? Puede pasar, puede pasar. Te iba a contar la anécdota graciosa de lo que hicimos el otro día en un evento, pero sí, me caí en la mitad de la calle una vez. ¡No! Fue tremendo. ¿Con quién estaba? Con Filipa en el fular y Baltasar de la mano. Muy mal, crucé la calle y me enganché. Las madres cuando tienen niños a UPA y a su cargo no usan pantalones Oxford. Ese es el mensaje. Le echó un pantalón con la pata de elefante del otro al medio de la calle. ¡No! ¿Quién se golpeó peor? No, no. Filipa se... La cabeza, nada. Le hicimos una tomografía, todo. No. Baltasar, toda la cara lastimada. ¡Ay, no! Pero lo saqué bajo un auto. O sea, frenó el auto ahí. ¡Fue tremendo! El mensaje es en contra de los pantalones Oxford, ¿no? Claro, básicamente. No, no, fue tremendo. Es la venganza del pantalón elefante. De hecho, te digo que lo tenemos que hacer mucho juego porque falta lo ajuste la situación. Por eso sigue durmiendo ahora, volvió a la cama. Sí, para mí sí. Pero hace poco nos invitaron a un evento y nos dijeron, vengan con los chicos. Nunca los llevamos a ningún lado. Primero, porque no nos gusta como de noche sacarlos. Y segundo, porque sabemos que no va a salir nada bien de eso. No lo llevan más. Bueno, fuimos a un evento donde era una serie donde hay un muñequito que estaba sentado, que era el protagonista, y el protagonista masculino, parado, dando una nota, y el sillón de fondo. En cuadro, mis hijos agarrándose de los pelos entre ellos, peleándose en el sillón. Pedro en cuatro patas de un lado, yo en cuatro patas del otro, intentando sacarlos. Sacando a sacar a los niñas. Porque en el plano se veían ellos matándose. Eso muy, también era Antonella, Racuzzo. Viste que Antonella está en México y está chifre. Bueno, yo te juro que la veo y digo, claro, ella lo que está haciendo por lo bajo es tratando de... Así con la sonrisa y dice, qué tiquito, qué tiquito, qué tiquito. Paula, siempre es hermoso. Vamos a convidar al Teatro Broadway, un plan perfecto. Un plan perfecto. Último fin de semana, una comedia para todas las familias. Viernes, sábado y domingo en el Teatro Broadway. Vengan a disfrutar en familia, que la verdad que la van a pasar muy bien. ¡Paulica, subo aquí, un aplauso para la paulica! ¡Gracias a vos por estar ahí! Hasta mañana pasada, vengan a disfrutar. ¡Chao, chao! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario!